Música Te extraño amor, que al ver nuestro retrato estoy llorando Al escuchar nuestras canciones yo me emborracho Solo me queda ahogarme en llanto y beber un trago Quisiera yo gritar a los cuatro vientos que aún te quiero Me dice este corazón que aún te extraña Que terco corazón sigue pensando en ti No sufra más Me dijo una gitana en la cantina Viendo mi rostro, mi mano me puso a decir Que mi vida está marcada para sufrir Pregúntale, pregúntale a la cigarra gitanita Si aún me quiere, si aún me extraña, si aún me recuerda A que me mueran de pena quiero saberlo Porque yo la sigo queriendo Música Quisiera yo gritar a los cuatro vientos que aún te quiero Me dice este corazón que aún te extraña Que terco corazón sigue pensando en ti No sufra más Me dijo una gitana en la cantina Viendo mi rostro, mi mano me puso a decir Que mi vida está marcada para sufrir Pregúntale, pregúntale a la cigarra gitanita Si aún me quiere, si aún me extraña, si aún me recuerda Aunque muera yo de pena quiero saberlo Porque yo la sigo queriendo Música 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 Música